Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Dash. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Varys Ardus y el Shinsambu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Los famosos actores Varys Ardus y el Shinsambu sorprendieron al mundo de las revistas al sacar a relucir los desacuerdos con sus productores en sus últimas declaraciones. Los queridos actores Varys Ardus y el Shinsambu declararon en una conferencia de prensa que adoptaron una postura contra sus productores durante los últimos procesos del proyecto. Este incidente, que salió a la luz con las sinceras confesiones del dúo, tuvo un gran impacto en el mundo del espectáculo de Turquía. Mundo. Entonces, ¿qué pasó? Detalles y la pareja famosa sigue leyendo nuestras noticias para sus explicaciones. Varys Ardus y el Shinsambu admitieron en su última declaración que molestaron a sus productores con solicitudes de sugerencias y cambios en sus proyectos. Esta declaración, que apunta a una nueva era en la carrera de la famosa pareja, despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Las declaraciones de Varys Ardus y el Shinsambu, que salieron a la luz con sus sorprendentes confesiones, se convirtieron en uno de los acontecimientos periodísticos más notables de los últimos tiempos. ¿Qué impacto tendrá la postura de la famosa pareja, que inquieta a los productores de sus proyectos? Tiene en la industria. Consulte nuestras noticias para conocer los detalles y todas las novedades. El mundo de las revistas tiembla con las explosivas declaraciones de Varys Ardus y el Shinsambu. La famosa pareja llama la atención por su actitud hacia los productores de sus proyectos. Consulte nuestras noticias especiales que contienen toda la información para un análisis detallado, las palabras de las celebridades y sus reflexiones sobre la industria. Varys Ardus y el Shinsambu declararon en sus últimas declaraciones que han entrado en una nueva era en sus carreras y que desafiaron a sus productores con sus ideas creativas en sus proyectos. Estas sorprendentes confesiones revelan la agitación creada por los actores favoritos de Turquía en la industria. Estás invitado a leer nuestras noticias para conocer los detalles del evento y sus efectos en la industria. Comillas. La agenda de la revista se confundió con las turbulentas declaraciones de Varys Ardus y el Shinsambu. La famosa pareja creó una gran ola en la industria al expresar valientemente su postura contra los productores de sus proyectos. Haga clic para leer nuestras apasionantes noticias para un análisis detallado, declaraciones de celebridades y su impacto en la industria. Varys Ardus y el Shinsambu sorprendieron al mundo de las revistas al expresar abiertamente su lucha contra los productores de sus proyectos en su última declaración. ¿Qué impacto tendrán las valientes confesiones de la famosa pareja en la industria? Consulte nuestras noticias especiales para conocer los detalles y el detrás, las escenas del evento. Varys Ardus y el Shinsambu hicieron confesiones sorprendentes sobre sus carreras y anunciaron que se oponían a los productores de sus proyectos. Estas impactantes declaraciones de la famosa pareja causaron una gran repercusión en el mundo de las revistas. Le invitamos a leer nuestras noticias para un análisis detallado y los efectos del evento en la industria. En su última declaración, la famosa pareja Varys Ardus y el Shinsambu confesaron valientemente su lucha contra los productores de sus proyectos. ¿Qué tipo de cambio causará en la industria esta declaración, que sacudió al mundo de las revistas? La agenda se ve sacudida por las sorprendentes confesiones de Varys Ardus y el Shinsambu. La famosa pareja se opuso a los productores de sus proyectos y expresó datos sorprendentes sobre la industria. No te pierdas nuestras noticias detalladas sobre la ola que estas impactantes declaraciones crearon detrás de escena. Y en el mundo de las revistas. Las declaraciones de Varys Ardus y el Shinsambu que sacudieron al mundo de las revistas. La famosa pareja lidera la industria al expresar abiertamente su lucha contra los productores de sus proyectos. Haga clic para leer nuestras apasionantes noticias para un análisis detallado y detrás de escena del evento. Declaraciones explosivas de Varys Ardus y el Shinsambu. La famosa pareja crea confusión en la industria al oponerse a los productores de sus proyectos. Mira nuestras noticias detalladas para conocer el detrás de escena de estas sorprendentes confesiones y sus repercusiones en el mundo de las revistas. Comillas. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Adiós.